Enojo de Zuma y el fin del grupo, Zuma era una de las admin, un día ingresó una chica que pedía ser Mitsuri pero Zuma le explicó que ya tenían una Mitsurita en giro la dejó ser Mitsuri ya que la Mitsuri que teníamos no hablaba, en ese momento Zenitsu se fue contra la chica que quería ser Mitsuri, diciendo que no podía ser Mitsuri porque ya tenía a Niguro también por su parte insultaba a la chica, la chica decía que le habían dado ese personaje pero Zenitsu seguía diciendo callate no eres Mitsuri la chica no decía nada y en ese momento defendía a la chica y fue cuando Zuma insultaba también, Zuma decía que Mitsuri ya estaba ocupada y múltiples veces hacia sentir mal a la nueva la chica nueva no decía nada solo mencionó que escogería a otro personaje para no molestar, en ese momento llegó Mitsuri reclamando su personaje y también insultando, en ese momento dejé el grupo porque no dejaban a la chica en paz, inicié otro grupo y incluía la chica nueva que mencionó que fueron muy groseros con ella después de que dejé el grupo hasta ahora no hablo con ninguno de los anteriores miembros.